8 DÍAS DE DUELO NACIONAL Y ENTIERRO MILITAR Felipe de Edimburgo dejó claras las directrices a seguir y así se van a cumplir. La peor de las noticias azotó a la realeza británica el pasado viernes 9 de abril. Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II, fallecía a los 99 años tras haber estado ingresado en el hospital y después de haberse sometido a una operación de corazón. La familia del duque se encuentra desolada ante la pérdida y ya han recibido los primeros mensajes de pésame. Ahora, se preparan para despedirse para siempre del duque. En agosto de 2017, recién cumplidos los 97 años, Felipe de Edimburgo decidió retirarse de la vida pública. A pesar del Mexit y los escándalos que han salpicado a la Casa Real durante este tiempo, el duque se ha convertido en uno de los royal más queridos por el pueblo británico pero, a consecuencia de la crisis sanitaria, no se va a producir el funeral de estado para darle el último adiós. Por el momento, las banderas en el Reino Unido ondearán a media hasta y el país ha iniciado un período de luto nacional que durará ocho días hasta el sábado 17 de abril, momento en el que se celebrará un entierro militar, retransmitido por televisión para todo el país, aunque sin desfile, en la Capilla Gótica de San Jorge, lugar en el que Harry y Meghan se convirtieron en marido y mujer, tal y como dejó estipulado el padre del príncipe Carlos, ya que no quería nada ostentoso. El sepelio empezará a las 15 horas, en horario de Reino Unido, y 15 minutos antes, su primogénito y otros miembros de la familia real harán una procesión detrás de su ataúd, por un camino flanqueado por las Fuerzas Armadas Británicas, debido a las restricciones por la COVID-19. Es muy probable que los miembros de la realeza europea no puedan asistir a la despedida de Felipe de Edimburgo ya que solamente pueden acudir 30 personas. Y, por lo tanto, la familia del duque tiene preferencia. Además, todos los presentes lucirán mascarilla durante... Según ha publicado el diario Daily Mail, el duque será sepultado en un ataúd de robles inglés y revestido de plom, un material que mantiene fuera la humedad y permite conservar el cuerpo más tiempo. El cofre se realizó hace 30 años a juego con otro que serviría para la reina Isabel II. Y, por lo tanto, la familia del duque será sepultado en un ataúd de robles inglés y revestido en un ataúd de robles inglés y revestido en un ataúd de robles inglés y revestido en un ataúd de robles inglés. Gracias por ver el video.